Hola bonito día les habla Cupones 2018 MJC, esta es una compra que hice en CVS la señora Adela de Cupones para Comida nos está avisando que estos chetos están a 19 centavos por lo cual yo fui hoy a mi CVS y son estos, hay otros más grandes pero esos no están calificando, aquí está el precio están a 1.69 pero aquí dice que al comprar dos o más están a 19 centavos ya sea que necesitarían comprar dos o más, si compran uno solamente se los cobrarían a 1.69 en esta ocasión son estos los que están calificando y tienen buena fecha de vencimiento se vencen hasta junio 19 y ya saben con los niños en un rato se los terminan todos y aquí les enseño mi recibo, de estos compré 3 porque solamente encontré esos y estos compré 12 porque también solamente encontré esos ya si van a mis CVS ya no van a encontrar nada porque ya me los traje y aquí está, se me dio un total de 2 dólares con 85 me hizo la descuento de 20 dólares y a la hora de pagarlos se los van a estar cobrando así a 1 dólar con 69 se les da el total como de 25 depende de cuántos vayan a comprar pero ya a la hora de pagar ya se les pone abajo el monto y por lo cual me descontó más de 20 dólares y eso fue lo que pagué es como si compráramos lo de 2 bolsitas, son 3 dólares pero aquí la diferencia que me traje 15 bueno espero les ayude el video, Dios los bendiga, regalen un like, suscríbanse a mi canal y nos vemos hasta la próxima, bye